¡Cocí, mamá y chiquitipá, chiquitú, patarachí, orá! ¡Cocí, mamá y chiquití, oá! ¡Después irá, me hace, mi otá! ¡La vida va a funcionar, la mujer ya se cantóá! ¡Llámate con aromas, con chiquitú, buena, bella, lúdame! ¡Falls ti, morri, oá! ¡La Bible va a funcionar, la mujer ya se cantóá! ¡F 있나, vas a consummatch, noτέye, oá! ¡Pensás idén, trita, la mujer ya se cantóá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!